Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo se encuentran? Les saluda su amigo Henry Velasco y hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy nos trajeron esta camioneta muy bonita, muy simpática una Geely X3 modelo 2021 Este cliente particularmente me pidió un sistema dinámico Él no quiere poner un amplificador para los parlantes Él quiere tener el rango completo, escuchar calidad de sonido con la más mínima inversión posible Entonces yo les recomiendo un sistema dinámico, Dynamic System ¿En qué consiste este sistema? En un set frontal de componentes JL Audio C1 Por su alta sensibilidad podemos hacerlo trabajar con la radio de fábrica Para las puertas posteriores, los de rango completo, los coaxiales Full Range C1650X, el que tiene el Twitter al centro del parlante Con las respectivas bases de montaje personalizado Han sido instalados en cada una de sus posiciones originales Pero no tenemos el rango completo Es decir, no tenemos el sonido completo Audiblemente hablando Entonces necesitábamos agregar un subwoofer Un subwoofer de 10 pulgadas en la marca Helix Modelo U10A De esta manera vamos a poder complementar El rango del parlante y componente Y así tener un sonido completo Un sonido dinámico Esta es una excelente opción Para aquellas personas que buscan de un sonido de calidad Sin invertir mucho Este sistema dinámico es muy recomendado Para aquellas personas que no desean invertir mucho En su sistema de calidad de sonido Acompáñenme a ver parte del proceso de la instalación De este sistema dinámico Y luego vayan por sus audífonos Para la prueba de sonido Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!